Vamos con el vídeo que demuestra que Monasterio hizo trampas en la Asamblea y que votó por un diputado dimitido. Vamos a verlo. Ahí lo tiene usted. Miren el momento del que vota por un diputado dimitido, que la pilla. Ahí vota, se ríe, le mira a la compañera, se ríe. Le dice, mira, mira cómo voto por el compañero. La otra dice, ja, 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 ja. Pues la ha pillado. Ahí está, ahí, ahí aprieta el botón. Un bolaño, ha hecho un bolaños y una nardona. Exactamente. Le han pillado con el gallito de los helados. Señor Araujo, ¿qué opina usted de esto? Es indignante porque, claro, si estamos en pos de la transparencia realmente electoral y demás, ahora nos cuadra por qué realmente Vox nos deja completamente abandonados en esta cuestión. Si vemos que esta persona, esta diputada, José Monasterio, es capaz de hacer eso, qué no haría con una urna también dentro de una sala de votación. Es realmente preocupante la clase política en el tema de las trampas electorales. Todos son cómplices. Por eso, en la lucha por la transparencia electoral, estamos absolutamente solos. Y esto realmente es indignante, es muy reprochable. Y lo que no queremos ya es que hagan trampas. Me da lo mismo, venga de donde venga. Esto es muy importante, luchar por esa transparencia electoral, por la integridad de nuestros políticos. No perdonarles ni lo más mínimo, porque realmente esa actitud sectaria de decir, bueno, pues como hacen trampa lo nuestro, pues no pasa nada. Entonces, este es el gran problema, ¿no? Y esto es realmente indignante cuando esta persona ha sacado una lista achacando de corrupción, básicamente, a los medios de comunicación que estaban comprados por Ayuso, que haga esto y que luego mienta porque ha mentido sobre esto. Él ha dicho que no ha ocurrido. Este es el gran problema. No ha ocurrido. Que luego ha mentido. Espérese usted. Vamos a poner el vídeo nuevo, a ver si ha ocurrido o no ha ocurrido. Pongan ustedes el vídeo cuando aprieta el botón, vemos si ha ocurrido o no. Venga, ahí aprieto. Y la sonrisita. Y me río. Y de risa. Y la amiga de al lado se ríe y dice, mira, mira, ahí lo tenemos. Miro, no me mira nadie, me toco la nariz y aprieto el botón. Toma ya. Y sale contabilizado. Y la culpa son de los medios que subvenciona Ayuso. Porque me graben, claro. O sea, esto no es la culpa, no es suya. Es de los medios que Ayuso subvenciona. Y el diputado dimitido, porque hay ahora mismo... Eso es más grave aún todavía. Que ha dimitido, es un diputado que ha dicho, ahí os quedáis. Yo valgo por dos. Yo valgo por dos. No, no, es que no ha ido ni al baño. Ha dimitido. Claro, claro, que había dimitido dos días antes. Es decir, que incluso este es el agravio, ¿no? Que es una persona que en su integridad, vaya a saber lo que ahora ha visto, ha dicho, ahí os quedáis y me voy. Y a mí me parece indignante, yo estoy totalmente de acuerdo con Gabriel. Si hay transparencia y transparencia para todos. Es decir, tú no puedes ser juez y parte o pedirle a Sánchez que sea transparente, que es lo más opaco que podemos encontrar en este mundo. Y tú haces lo mismo que hace Sánchez, ¿no? Si Sánchez lo hace en las urnas y tú lo votas ahí, pues al final te estás equiparando con él. Es que si queremos transparencia para todos. Yo no sé, para mí es bochornoso todas estas cuestiones, porque cada vez que alguien se dictamina o se llama político y llega al poder pasan estas cosas. Pero es que, repito, este partido también tiene una serie de problemas. Porque si estamos viendo esto, porque el resultado de la votación está ahí, también tenemos que decir que este mismo partido fue el que votó que sí, repito, votó que sí hace ya tiempo a la ley de memoria democrática en el Ayuntamiento de Castellón y luego lo negó. Y es que es así. Y es que está la foto también, votando que sí. Votó que sí al nefasto reparto de los fondos de ley de memoria democrática. Exacto. Y hoy tenemos un problema terrible con ello.